De la mañana dejamos por un momento la audiencia del señor Edwin Oviedo para ver algunas imágenes de esta emergencia que se vive aquí muy cerca del cercado en el Puente México. Ya estamos en tan solo minutos con el equipo para informarnos detalladamente de lo que ha ocurrido. Al parecer esta camioneta, este vehículo que sería de la Policía Nacional, se ha empotrado, se ha estrellado en el Puente México. Algunos rastros incluso de sangre, es lo que se puede apreciar en la pista, en la base del Puente México en plena vía expresa. Patrulleros se estrella en este punto, que además a esta hora de la mañana, 11.46, es una vía muy transitada, tanto de ida como de vuelta en ambos sentidos. Y ahí se encuentra en este momento la Policía Nacional en esta emergencia. No faltan también los testigos de esta situación, pero estas imágenes las podemos apreciar también en panorámica desde las cámaras de TV Perú. Información de último minuto, un patrullero se estrella en la vía expresa a la altura del Puente México. Desconocemos aún los heridos, la situación del conductor, de los ocupantes de ese vehículo, pero lo cierto es que se genera gran problema vehicular en ambos sentidos. Y además que ahí efectivamente se ha paralizado la unidad del Metropolitano. Por supuesto le pasamos esta información para que tome las precauciones en cuanto tenga que circular por este punto de la vía expresa. Bueno, ya el tránsito va empezando a fluir luego de que se haya paralizado por algunos momentos. También encuentra ahí el Metropolitano y estaremos enviando algunas imágenes, no solo una unidad, ¿no? Del Metropolitano detenido ante este accidente de un patrullero empotrado en la base del Puente México en plena vía expresa. Cerca a Canal 7, cerca a TV Perú. Vamos a enviar las imágenes y tenemos al equipo ya llegando en tan solo minutos para reportarnos detalles de esta información. De último minuto, ¿no? Bueno, el congestionamiento vehicular a esta hora de la mañana, 11 con 45, con esas imágenes panorámicas que le mostramos a esta hora de la mañana. Gran congestión vehicular, paralizado el Metropolitano, el sistema de transporte del Metropolitano en la vía expresa. Es una unidad de transporte, es una unidad vehículo policial, el que se ha estrellado, nos señalan en el Puente México. Bueno, en ambos sentidos es la cantidad de vehículos, de carros a esta hora de la mañana. Por un momento no se podía ni siquiera movilizar. Ahora vemos también las motos de la Policía Nacional, de la Policía de Tránsito, algunos rastros de sangre. Se lo mencionábamos también anteriormente en la pista, en la vía y, por supuesto, atendiendo esta emergencia. Son las 11 con 46 de la mañana. Hace tan solo minutos ha ocurrido este incidente. En este momento estamos en materia de investigación trabajando la información para contarle mayores detalles. Mientras tanto se incrementa el número de motos policiales y, bueno, la Policía de Tránsito tratando de acelerar precisamente la circulación de vehículos luego de que se haya producido este accidente. Bien, 11 con 46 de la mañana, información de último minuto en TV Noticias. ¿Vamos a la pausa? 11 con 47, vamos a ir a una muy breve pausa y retornamos con más información. En tan solo minutos, no se vayan. ¡Gracias! Amigos, estas imágenes en relación a la noticia de último minuto que le acabamos de transmitir, ¿no? El accidente que se ha producido a la altura del puente México en plena vía expresa. Lo que pudimos divisar desde aquí en estas imágenes es que efectivamente mínimo una persona acompañando al conductor se encontraba dentro de este vehículo. Ambos hospitales son agentes, el cual ha impactado de forma frontal contra esta parte, esta columna que se encuentra en plena vía expresa. Esto ha generado también que las unidades del Metropolitano se encuentren detenidas a ambos sentidos y un poco de tráfico también en la zona. Están siendo trasladados en estos momentos a ambos oficiales que se encontraban en el interior de la unidad en el momento en el que se produjo la emergencia. Ha llegado una ambulancia del Ministerio de Salud, SAMU. Bien, el patrullero pertenece a la comisaría de La Molina. Es información preliminar, pero ahí se puede apreciar también el SAMU. Por supuesto, el SAMU se encuentra ya en este punto de la vía expresa. Por lo tanto, entendemos que hay personas afectadas, heridas, que están siendo atendidas por el servicio de emergencias y urgencias del SAMU. Bueno, ambulancia también y por supuesto, ahí está la imagen, el movimiento todavía de este video. Policía, comisaría de La Molina. Probablemente que desconocen las causas, pero al parecer el exceso de velocidad habría sido lo que ha provocado que este vehículo terminara en el otro carril, literalmente empotrado en esa parte del puente México. Bueno, las unidades del SAMU, la Policía Nacional, la Policía de Tránsito y, sobre todo, la gran congestión vehicular, que a esa hora de la mañana, ya casi al mediodía, se genera en este punto de la vía expresa en ambos equipos. ...de la unidad impactada, como pueden observar, el choque ha sido de forma frontal. De momento no tenemos información, ha sido un despiste lo que ha ocurrido, pero la unidad terminara encontrada contra esta columna. Un despiste o, de repente, el exceso de velocidad, ¿no? Podría tratarse, ya estaremos confirmando la información a qué se debió este accidente y, sobre todo, cuántas personas al interior de este vehículo policial que pertenece al distrito de La Molina. Mire usted, la unidad es estacionada en el Metro Policiano y, entre las situaciones del Metro Policiano de Camacho, México, y tiene que transitar por esta vía prácticamente ya a todos los minutos del mediodía. ...unos metros en opción del Estadio Nacional, convirtiendo para Perú 21. ...es un vehículo, es un vehículo de la policía, de la comisaría de La Molina, el que ha impactado contra esta columna de uno de los puentes patronales de aquí en la zona. Efectivamente, más agentes policiales se suman a esta emergencia en la vía expresa, en la que este vehículo de La Molina, el distrito de La Molina, se ha despistado y ha quedado así, literalmente, cruzado en este punto de la vía expresa bajo el puente México. Bueno, ya también los bomberos, vemos a la unidad de los bomberos quienes vienen en ese momento para poder socorrer la emergencia, por lo menos seguramente algunas personas afectadas y el cuerpo de paramédicos de los bomberos siempre se hace presente para atender a las personas afectadas. Uno de ellos trabaja y a esta hora labora debajo de la unidad que está empotrada, debajo de ese patrullero, bajo el puente México. Muy bien, entonces, el SAMU, los bomberos, la policía de tránsito, en otro vehículo ahí no sabemos si detenido o paralizado, pero las motos han ido incrementando el número de efectivos policiales que se dan cita en este momento en la vía expresa a la altura del puente México. Muy cerca también de nuestro canal, por supuesto, que los bomberos están tratando de sacar ese vehículo para retirarlo y seguramente remolcar el vehículo. Es el trabajo que vienen haciendo en este momento los bomberos. Evidentemente, esto dificulta el acceso a las unidades del Metropolitano. Bueno, suponemos que será un trabajo laborioso el que tendrán que hacer los bomberos para lograr retirar este vehículo de la comisaría de La Molina de este lugar. que ocasionó este incidente terrible realmente apenas casi ya a minutos del mediodía en la vía expresa. Vamos a tener más información más adelante en los siguientes servicios de noticias.